TANTRA DE LA FUENTE SUPREMA El Zotsem Tsemde y el Tantra Kunye Kielpo Los textos tradicionales narran cómo Garab Dorje en el momento de la muerte se manifestó en un cuerpo de luz iridescente y encomendó a su discípulo Mansurimitra un pequeño cofre que contenía su testamento espiritual en forma de tres aforismos, conocidos posteriormente como los tres versos que dan en el punto clave. Descubre directamente tu propio estado. Permanece sin ninguna duda. Adquiere seguridad en la liberación por sí misma. A partir de estos tres versos, Mansurimitra subdividió las enseñanzas transmitidas por Garab Dorje en las tres series del Zotsem. El Semde, la serie de la Bodhichitta o la naturaleza de la mente. El estado primordial. El Londe, la serie del espacio. Y el Mengade, la serie de las instrucciones secretas o Upadesha. El punto de partida, como ya hemos señalado, es el principio de la introducción directa, indicando en el primero de los tres versos. El maestro introduce al discípulo a la naturaleza de la mente, esto es, el estado de Bodhichitta primordial, y este último debe reconocerla o descubrirla de forma directa, no conceptual. Las enseñanzas que explican el significado del estado primordial y que contienen instrucciones para su reconocimiento están incluidas principalmente en la serie del Semde. Después de reconocer el propio estado, es necesario eliminar todas las dudas al respecto, no desde un punto de vista meramente intelectual, sino de forma experiencial. El reconocimiento o pura presencia instantánea, llamada Rigpa, debe madurar y volverse más estable gracias a los distintos métodos del Londe. Relacionados con determinadas experiencias contemplativas. Finalmente, el practicante debe integrar su estado de conocimiento en todas las actividades cotidianas y desarrollar esta capacidad hasta llegar a unificar la energía del cuerpo físico con la energía del mundo externo. Este es el objetivo de las prácticas de la tercera y última serie, el Mengade, cuya máxima realización coincide con la manifestación del cuerpo de luz iridescente, la reabsorción completa de los elementos materiales en la pura energía y la esencia luminosa del estado primordial. Estas tres fases corresponden, en lo esencial, a los tres aspectos de las enseñanzas del Dzogchen, la comprensión, la estabilización y la integración. No hay que pensar, sin embargo, que la práctica del Dzogchen debe empezar necesariamente con el Semde y terminar con el Mengade. La realización completa puede obtenerse practicando solo una de las tres series, en tanto que cada una constituye un sendero completo de por sí. Se trata de comprender qué aspecto se destaca más en una serie respecto a otra y saber emprender el sendero que puede resultar más beneficioso según las capacidades de cada uno. En tiempos de la primera difusión del budismo en el Tíbet, la serie del Mengade se mantuvo en secreto y las enseñanzas oficiales del Dzogchen estuvieron formadas principalmente por el Semde. Por su parte, la literatura del Semde y el Longde pertenece casi exclusivamente a la tradición oral o Kama, a diferencia de numerosos ciclos de enseñanzas del Mengade denominados con el término Nintic o enseñanzas de la esfera del corazón, que pertenecen al género de los tesoros redescubiertos o termas. Regresemos a la serie del Semde. Sen, literalmente, mente, en este estado y en este caso, es una abreviación de Chamchup Sen, el equivalente tibetano del término sánscrito Bodhichitta, término clave de las enseñanzas contenidas en esta serie del Dzogchen. Chang significa puro o purificado y Chup significa perfecto o perfeccionado. Así pues, Chamchup Sen es la naturaleza de la mente pura y perfecta, desde el origen, el estado verdadero de toda persona. Es precisamente en la introducción directa cuando el maestro transmite el conocimiento de este estado, que cuando se percibe y se manifiesta como una vívida presencia, se llama Rigpa, la pura presencia instantánea y no dual. Para mostrar la importancia del término Bodhichitta, muchos tantras del Semde lo anteponen al título propiamente dicho, y de hecho, parece que antiguamente el término Bodhichitta se utilizaba para designar las enseñanzas del Dzogchen Sende en su totalidad. En el budismo Mahayana, el término Bodhichitta designa la mente o la intención de alcanzar el despertar, al mismo tiempo que la naturaleza fundamental de la mente que equivale a la esencia del despertar. Sin embargo, en general, denota la cultivación de un estado mental positivo motivado por la compasión y basado en la aspiración de realizarse por el bien de todos los seres. En particular, en los sutras, se habla de Bodhichitta relativa y absoluta, a partir del principio filosófico de las dos verdades. La Bodhichitta relativa representa la cultivación mental de la aspiración altruista de alcanzar el despertar, mientras que la Bodhichitta absoluta es el conocimiento directo e inmediato de la naturaleza verdadera de los fenómenos, la vacuidad o suñata. En el tantra, el término Bodhichitta adopta una connotación más específica, la de esencia del despertar o matriz de los tatagatas, revelada en los sutras pertenecientes al tercer giro de la rueda del Dharma y que se equipara a la esencia sutil, tigle, del cuerpo humano, cuyo aspecto más burdo está presente en el fluido seminal y el óvulo. Así pues, en el tantra, la Bodhichitta se considera la semilla de la manifestación de los infinitos mandalas y divinidades que ya se encuentran potencialmente presentes en la estructura energética del mismo cuerpo físico, el llamado cuerpo Vahra. A pesar de este reconocimiento de base, la práctica del tantra implica la visualización y el compromiso del cuerpo, la voz y la mente, con el fin de transformar las energías de la visión impura en la dimensión pura del mandala y las divinidades. En el Dzogchen, finalmente, el estado primordial de la Bodhichitta es la fuente de todas las manifestaciones de la energía. No sólo una condición de vacío, como en los sutras, ni tampoco algo dependiente de los métodos de transformación del tantra para su realización. En el Dzogchen, el modo de cultivar y reintegrar la propia existencia en este estado se llama liberación por sí misma. Permanecer en el puro reconocimiento no dual sin estar condicionado por el flujo del pensamiento discursivo. El razonamiento y el análisis pueden ser útiles para distinguir los fenómenos ilusorios de los fenómenos más sutiles y profundos, pero no sirven para nada cuando se trata de encontrar directamente la naturaleza última de la propia mente. La lámpara del ojo de la meditación, uno de los primeros y más importantes textos del Dzogchen Shemde, obra del gran maestro tibetano Nubchen Sangyeyese, que vivió en el siglo IX, presenta de este modo las enseñanzas del Dzogchen, después de haber tratado la tradición gradual y la tradición no gradual de los sutras, respectivamente procedentes de la India y de China, así como el sistema del Mahayoga. El Ati Yoga es el vehículo supremo, el ápice de todos los yogas y la madre de todos los budas. Se llama Dzogchen Shempo, Gran Perfección, porque muestra de forma detallada el significado de la perfección espontánea y natural de todos los infinitos fenómenos, para que ésta pueda comprenderse en su desnudez. La esencia de este tesoro excelso, progenitor universal de todos los senderos, es un estado espontáneo y natural que hay que percibir o reconocer directamente en pura presencia, sin la intervención de la mente conceptual. Tiene que revelarse claramente a la propia pura presencia instantánea. ¿Pero cómo se accede a este conocimiento? En el sendero del Yoga supremo no existe un objeto de conocimiento basado en las escrituras que puedan analizarse con las facultades del intelecto. ¿Por qué no? Desde el origen, sin perder el cabello ni cambiar éste de color, la totalidad de la existencia es el estado natural del despertar en la dimensión de la esfera única de la sabiduría manifiesta por sí misma. ¿Quién podría identificar en ella algo concreto y examinarlo? ¿Quién podría aducir ningún razonamiento? ¿A qué conclusión filosófica se podría llegar? ¿Y a partir de qué medio de conocimiento? De hecho, como la esencia de todo no puede excindirse, la mente no puede concebirla. Otro gran maestro y estudioso de la tradición Shemde, Ron Soncho Ki-Zampo, quien vivió en el siglo XI, presenta así el Zotchen en su obra Introducción al Mahayana. Aunque son numerosos los textos que tratan la tradición Zotchen, su significado fundamental puede resumirse en cuatro puntos. La naturaleza de la bodhichitta, las cualidades de esta naturaleza, los factores que impiden su presencia y el modo de hacerla continua. Básicamente, si se reconocen sus cualidades y los factores que impiden su presencia, entonces se comprende automáticamente su naturaleza. Del mismo modo, si ésta se reconoce, se comprenden automáticamente sus cualidades y, como consecuencia, los factores que impiden su presencia se disuelven. Por esto, aunque los textos no dan explicaciones basadas explícitamente en esta subdivisión, nunca se apartan de estos cuatro puntos. En resumen, en cuanto al primer punto, esto es la naturaleza de la bodhichitta. Todos los fenómenos externos e internos, animados e inanimados, son la bodhichitta que no puede reducirse al dualismo. En tanto que naturaleza de la esencia fundamental, pura y completa, la bodhichitta es el estado primordial del despertar. La perfección natural que no es producto de un esfuerzo y que no puede realizarse corrigiéndola o utilizando los antídotos de ningún camino. En cuanto al segundo punto, esto es las cualidades de la bodhichitta. Al igual que en una isla de oro donde no existe ni siquiera la noción de piedra porque todo es oro, del mismo modo, para la totalidad de los fenómenos externos e internos contenidos en el universo animado e inanimado, no existen ni siquiera las nociones de sansara, estados inferiores o cualquier otra que consideremos como un defecto. Todo resplandece como ornamento de la energía ininterrumpida de Samantabhadra. Esta es precisamente la cualidad del estado del despertar. El tercer punto, esto es de los factores que impiden la presencia de la bodhichitta, se refiere a todos los puntos de vista y conductas que preceden a la tiyoga, desde los senderos mundanos que no entienden para nada o que entienden erróneamente la condición verdadera, hasta aquellos que siguen los vehículos budistas inferiores. Estos factores se clasifican en 30 categorías fundamentales. En cuanto al cuarto punto, esto es el modo de hacer continua la presencia de la bodhichitta. Los practicantes dotados de una mayor capacidad realizan la suprema conciencia del estado auténtico y natural de la gran perfección y permanecen en un estado de completa ecuanimidad. Estas palabras que explican el zopachempo están formuladas de forma simple y burda, pero en realidad son sutiles y profundas como el espacio. En cambio, todo cuanto se explica en los vehículos inferiores, aunque se expresa con un lenguaje sutil y elaborado, siempre termina resultando algo vasto y burdo como un montón de polvo. Por este motivo, para comprender el zopachempo es necesario tener una mente abierta, profunda y sutil. Ka-Tan-Pa-Dekse 1122-1192 posiblemente el último gran protagonista del zopchensende creó en el monasterio de Katok fundado por él mismo en el Tíbet oriental una escuela de estudio y práctica de los textos del Sende y la tradición Kama en general. Sin embargo, con el paso de los siglos, esta institución fue decayendo frente a la mayor difusión de los termas del Mengadeh, por lo que hoy es difícil encontrar maestros expertos en el significado de estos antiguos textos. aunque afortunadamente su transmisión se ha conservado en el seno de la literatura de la tradición Kama. Las escrituras del Sende Las escrituras fundamentales del zopchensende están formadas principalmente por 21 textos, 18 de los cuales, los llamados 18 lung mayores, están vinculados a iniciaciones e instrucciones transmitidas desde la época de los maestros de Udiyana. De los 18 textos que ya hemos visto enumerados en la sección dedicada a la biografía de Bayrok Kana, las distintas fuentes de las que disponemos ofrecen listas que en ocasiones difieren entre ellas, incluso en la identificación de las llamadas primeras cinco traducciones. La lista que ofrece Longchenpa es la siguiente. Uno, Rikpe Kujuk o el Cuco de la Presencia. Dos, Selchen Trukpa o la Gran Potencialidad. Tres, Kunchen Dingwa o el Gran Garuda en Vuelo. Cuatro, Dola Sersun o el Oro Puro en la Roca. Cinco, Minupe Gielsen o el Estandarte de la Victoria que no Decae o el Gran Espacio de Bahra Chava. Estas son las primeras cinco traducciones. Seis, Semo Chungiel o la Cima Suprema. Siete, Nanke Gielpo o el Rey del Espacio. Ocho, Dewa Trulgu o el Ornamento Incrustado de la Beatitud. Nueve, Zopa Chichin o la Perfección que lo incluye todo. Diez, Chamchup Sentik o la Esfera de la Bodhichitta. Once, Dewa Rabyan o la Beatitud Infinita. Doce, Sokik Korlo o la Rueda de la Vida. Trece, Tiklek Trupa o las Seis Esferas. Catorce, Zopa Chicho o la Perfección que lo Abarca Todo. Quince, Yishin Norbu o la Joya que Cumple Todos los Deseos. Dieciséis, Kundu Rigpa o la Pura Presencia en la que todo se unifica. Diecisiete, Jeksun Tanpa o el Señor Supremo. Dieciocho, Gompa Tondrup o la Realización del Significado de la Meditación. Estas se conocen como las trece traducciones posteriores y, junto con las primeras cinco traducciones, constituyen los llamados dieciocho textos del Semde. Diecinueve, Kunye Gielpo o el Rey Creador de Todo. Veinte, Mechun Gielpo o el Rey Maravilloso. Veintiuno, Dochuk o las diez enseñanzas concluyentes. Los dieciocho Lung constituyen, sin duda alguna, la base del Sochen Sende. Por su parte, las primeras cinco traducciones parecen tener una especial importancia, puesto que aparecen, aunque a veces de forma reducida, como capítulos independientes del Kunye Gielpo. De las primeras cinco traducciones, el Dorje Sempa Nanka o el Gran Espacio de Braha Chava, según la tradición recitado por Garab Dorje apenas Nacer, ocupa un lugar destacado y está considerado el Lung raíz de todas las escrituras del Semde. Además de constituir el trigésimo capítulo del Kunye Gielpo y aparecer parafraseado en distintas secciones del Do Chu, este texto aparece citado en numerosas ocasiones en obras fundamentales como La lámpara del ojo de la meditación de Nuchem Sangye Yese y en particular Rodson Choki Zampo lo toma como punto de referencia para describir los aspectos profundos y sutiles de la práctica del Zotchen en su introducción al Mahayana. El Dorje Senpa Nankache como los otros Lung es un texto que consta solamente de 55 cuartetas escritas en un lenguaje críptico de difícil interpretación. Los dos comentarios de los que disponemos el primero de ellos atribuidos a Shishin Ha y el segundo probablemente obra del mismo Bairo Kana son muy útiles para comprender el significado general de las distintas estrofas aunque la comprensión literal del texto en ciertos pasajes permanece incierta. El Dorje Senpa Nankache es un Lung que contiene de forma sintética los puntos fundamentales del estado de conocimiento del Zotchen. Sin embargo en el Nima Gyubung existen al menos una decena de tantras en cuyo título aparece la expresión Dorje Senpa Nankache. Además de los 21 textos mencionados en la sección del Nima Gyubung dedicada al Zotchen Sende encontramos un vasto corpus literario formado de tantras pertenecientes a las distintas categorías de tantras en raíz tantras explicativos tantras secundarios y tantras de las introducciones secretas entre otros. Algunos de estos textos se encuentran incluidos también en el Bairo Gyubung la colección de las obras y las traducciones de Bairo Kana donde también se hallan obras inéditas de gran importancia como el mencionado comentario al Dorje Senpa Nankache. Por otro lado en la colección del Nima Kama encontramos los textos que contienen las instrucciones relativas a la práctica del Sende en un origen transmitidas por los maestros de Odiyana y completadas después con la experiencia de los propios maestros tibetanos de este modo los sistemas de práctica del Sende transmitidos hasta hoy y puestos por escritos son tres el Nyan Luk o sistema de Nyan el Aro Luk o sistema de Aro y el Kam Luk o sistema de Kam todos ellos codificados en torno al siglo XI La práctica fundamental del Sotsem Sende en correspondencia con el primer verso del testamento espiritual de Garab Dorje consiste en cultivar el reconocimiento del propio estado primordial a través de distintos métodos de meditación y contemplación que requieren atravesar una serie de estadios para estabilizar y hacer madurar el propio conocimiento esto no implica una gradualidad en el reconocimiento del estado primordial sino más bien un proceso natural de evolución y maduración de la práctica en cada uno inevitable sobre todo para aquellos que no poseen una mayor capacidad hasta alcanzar el estadio en el que ya no hay distinción alguna entre la meditación sentada y la vida cotidiana para alcanzar tal objetivo el método más común que suele seguirse a partir de las instrucciones contenidas en tantras como la lámpara secreta de la sabiduría es el de los cuatro yogas o cuatro contemplaciones uno el estado de presencia dos la estabilidad tres la igualdad y cuatro la realización espontánea estructura y contenido del Kunje Gielpo el Kunje Gielpo como hemos visto está considerado como el tantra fundamental del Zochem Semde y se encuentra en todas las edicciones del Nigma Gyubung y el Nigma Kama además de ser el único texto representativo de la Tiyoga en el Kangyur el canon budista tibetano escrito en forma de diálogo entre el Buda Kunje Gielpo y Satva Bahra el Kunje Gielpo contiene ochenta y cuatro capítulos subdivididos en tres partes el tantra raíz de cincuenta y siete capítulos el tantra posterior de doce capítulos y el tantra final de quince capítulos la tradición asocia estas tres partes respectivamente con las tres sabidurías o pragnas descritas en el budismo Mahayana la sabiduría que proviene de la escucha la sabiduría que proviene de la reflexión y la sabiduría que proviene de la meditación este paralelismo se hace evidente cuando el Buda Kunje Gielpo se dirige a Satva Bahra diciéndole escucha en la primera parte comprende en la segunda y medita o experimenta en la tercera del mismo modo también se considera que el tantra raíz se dirige a aquellas personas de mayor capacidad el tantra posterior a personas de capacidad media y el tantra final a practicantes de capacidad inferior en este sentido la tradición afirma que el mismo Bairo Kana habría dicho que algunos apenas perciben la naturaleza verdadera de la mente se liberan por esto no necesitan reflexionar ni meditar otros se liberan simplemente reflexionando sobre el significado de la igualdad absoluta por esto no necesitan meditar y otros finalmente se liberan solo después de adquirir una suficiente familiaridad con la naturaleza verdadera a través de la meditación este es el motivo de las subdivisiones de este tantra hay que tener en cuenta sin embargo que estas tres capacidades son a su vez una subdivisión de la capacidad superior los distintos capítulos del Kunye Gielpo se denominan Dolung o enseñanzas concisas lo que podría hacer suponer que nos encontramos ante una gran recopilación de Lungs esta posibilidad explicaría también la inclusión en el Kunye Gielpo de las primeras cinco traducciones el tantra raíz que constituye la parte fundamental de la obra se divide en cinco secciones que contienen cada una diez capítulos o Dolungs cuyo orden era originalmente distinto al de las ediciones actuales las cinco secciones del tantra raíz tradicionalmente relacionadas con el principio de las cinco grandezas o cualidades de la bodhicitta primordial son uno el Dolung que muestra realmente la naturaleza verdadera cuyo objetivo es hacer comprender la naturaleza de la existencia en relación al principio de la grandeza de la manifestación directa del despertar dos el Dolung que explica definitivamente la naturaleza verdadera cuyo objetivo es hacer comprender que la naturaleza de la existencia es el Kunye Gielpo en relación al principio de la grandeza del despertar a la dimensión última de los fenómenos tres el Dolung que transciende la causa y el efecto cuyo objetivo es eliminar el aferramiento a la concepción errónea de la causa y el efecto en relación a la grandeza del despertar a la totalidad del propio estado cuatro el Dolung de la perfección de la no acción relacionado con el principio de la grandeza del despertar que muestra su propia naturaleza cinco el Dolung que establece la naturaleza verdadera relacionado con el principio de la grandeza de la absoluta inexistencia del despertar en efecto el Do Chu o las diez enseñanzas concluyentes que se considera como un tantra explicativo del tantra raíz del Kun Yehielpo aunque en sus diez capítulos no comenta explícitamente el texto del Kun Yehielpo sí que se refiere directamente a las cinco secciones mencionadas además cada uno de los diez capítulos incluye a modo de apéndice un comentario del significado presumiblemente escrito por el propio bairocana y en ellos encontramos parafraseadas las primeras cinco traducciones entre las que destaca el Dorje Sempa Nankache que ocupa la mayor parte de estas secciones otros dos tantras la rueda secreta de la superación de los conceptos y el tantra que examina los aspectos de la bodhicitta por los argumentos que tratan parecen estar directamente relacionados con el Kun Yehielpo y el Do Chu En el primero de ellos por ejemplo es también el Buda Kun Yehielpo quien enseña en primera persona a Tshadva Bahra El tantra raíz en particular debido a que define con precisión el punto de vista del estado primordial propio del Zotchen posee una importancia fundamental Las dos partes siguientes tratan aspectos relativos a la práctica y la integración del conocimiento en la totalidad de la existencia del individuo Cabe señalar que sólo estas dos últimas están incluidas en la colección del Bairo Gyubun Por otro lado en el Nyingma Kama encontramos dos textos significativos relacionados con el Kun Yehielpo El primero es un compendio extremadamente conciso que resume el contenido de todo el tantra y cita íntegramente tres de sus capítulos El segundo El segundo es el célebre manual del significado del Kun Yehielpo de Lonchenpa que contiene instrucciones basadas en un antiguo texto de Bairokhana hoy perdido acerca de la aplicación del estado de conocimiento expuesto en este tantra y su integración en los tres aspectos del cuerpo la voz y la mente Este texto puede encontrarse traducido a lenguas occidentales Finalmente hay que destacar otro texto de Lonchenpa que constituye un resumen extremadamente útil del Kun Yehielpo porque como afirma el propio autor describe la tradición interpretativa de este tantra tal y como lo enseñaban los maestros tibetanos del siglo XIV Como hemos mencionado el Kun Yehielpo se desarrolla en forma de diálogo entre Sadbhavahra quien pone las preguntas y el Buda Kun Yehielpo sinónimo de Samantabhadra quien las responde El texto empieza con la descripción de la dimensión absoluta del Kun Yehielpo el estado primordial de la Bodhichitta del que todo se manifiesta los cinco elementos en tanto que base del Sansara y el Nirvana las seis clases de seres vivos los distintos Budas y demás Al mismo tiempo surgen los distintos senderos de realización en la tradición Nigma generalmente subdivididos en nueve vehículos tres vehículos pertenecientes a los sutras los vehículos de los Ravakas los Praetika Budas y los Bodhisattvas tres vehículos pertenecientes a los tantras externos los vehículos del Kriya Uvaya y el Yoga y tres vehículos pertenecientes a los tantras internos los vehículos del Mahayoga el Anuyoga y el Atiyoga El Atiyoga es el sendero que conduce a la realización del estado del Zotchen y como tal es sinónimo de este Ati significa primordial y Yoga en este contexto designa el conocimiento vivo y concreto de la condición real Por el bien de todos los seres del Buda primordial Kunji Gielpo se originan los maestros de los tres Kaya subdimensiones Dharmakaya Sambhogakaya y Nirmanakaya quienes a su vez transmiten las tres series de los vehículos de realización según las disposiciones mentales y las capacidades de los discípulos En efecto como ya hemos indicado según esta clasificación el Dharmakaya es el origen de los tres tantras internos mientras que el Sambhogakaya y el Nirmanakaya emanan respectivamente los tres tantras externos y los tres vehículos de los sutras Cada transmisión de enseñanzas a su vez presupone la reunión de los cinco factores conocidos como las cinco condiciones perfectas el maestro los oyentes el tiempo el lugar y la enseñanza El Kunye Gielpo menciona a menudo otra subdivisión en cuatro yogas Sapa Yoga Maja Yoga Anu Yoga y Ati Yoga El Chattva Yoga en este caso comprende los tres tantras externos y especialmente el Yoga Tantra a su vez las enseñanzas de los tres tantras internos a veces se denominan mediante términos que indican sus métodos meditativos específicos Así respectivamente se conocen también como la fase de creación la fase de perfección y la gran perfección El método de la fase de creación es decir de la visualización gradual del mandala y la divinidad es de hecho característico del vehículo de la transformación del tantra en general y el Maja Yoga en particular El método de la fase de perfección representa en cambio la complexión de la práctica de creación y su objetivo consiste en la reabsorción de la dimensión pura del mandala en la condición interna del practicante a través de prácticas yogicas relacionadas con la visualización de chakras y canales de energía así como mediante el control de la respiración Este método se utiliza particularmente en el sendero de la Nu Yoga Finalmente desde esta perspectiva la gran perfección es el punto de llegada de la práctica de transformación del tantra en un cierto significado equivalente al estado del Mahamudra característico de la tradición tántrica moderna Sin embargo la gran perfección o Zopa Chenpo designa también el estado natural del individuo y de todos los fenómenos de la existencia Si en el Mahayoga y el Anuyoga el medio para realizar este estado se caracteriza principalmente por la transformación y los métodos relacionados con el Prana y los chakras en el Atiyoga el método fundamental se conoce como la liberación por sí misma el sendero de la ausencia de esfuerzo en el reconocimiento de la pura presencia no dual Este es el mensaje que Kunye Gielpo transmite a Chattva Bahra y como consecuencia a todos aquellos que aún hoy leen este tantra Los tantras relacionados con el sendero de la transformación deben basarse necesariamente en 10 puntos fundamentales conocidos como las 10 naturalezas del tantra que constituyen sus principales medios de realización Estos son el punto de vista la conducta el mandala la iniciación el compromiso o samaya la acción espiritual la sadhana la visualización la ofrenda la ofrenda y los mantras En el caso del Kunye Gielpo en particular se habla constantemente de los siguientes 10 aspectos el punto de vista el compromiso la acción espiritual el mandala la iniciación el sendero los niveles los niveles de realización la conducta la sabiduría y la perfección intrínseca que están estrechamente relacionados con el principio de las 10 ausencias características de la comprensión profunda del Zotchen 1 no hay ningún punto de vista sobre el que meditar 2 no hay ningún compromiso o samaya que cumplir 3 no hay ninguna acción espiritual que buscar 4 no hay ningún mandala que crear 5 no hay ninguna iniciación que recibir 6 no hay ningún sendero que recorrer 7 no hay ningún nivel de realización que superar 8 no hay ninguna conducta que adoptar o abandonar 9 desde el origen la sabiduría manifiesta por sí misma carece de obstáculos y 10 la perfección intrínseca está más allá de la esperanza y el temor estos 10 puntos que aparecen repetivamente y se explican desde distintas perspectivas en distintas partes del texto constituyen el elemento fundamental para distinguir el zochen de los otros senderos de realización siempre relacionados en un mayor o menor grado con la noción de causa y efecto karma de este modo el tantra ulterior y el tantra final definen en 10 capítulos separados las 10 naturalezas en relación a su comprensión verdadera y su meditación respectivamente detengámonos un instante en la traducción del término bodhichitta que hasta ahora he utilizado directamente en sánscrito en la transcripción de las enseñanzas orales de Chogyal Nanka y Norbu que se remontan a unos 30 años atrás he preferido ser fiel a la expresión que él utiliza en aquella época el estado de la conciencia en cambio en la traducción de pasajes del tibetano he utilizado la expresión pura conciencia total que se acerca más al significado literal del tibetano Chamchup Seng para Kun Yegielpo en la traducción de los fragmentos escogidos del tibetano he utilizado casi exclusivamente el nombre de la fuente suprema expresión que me sugirió Chogai Nankai Norbu como título de este libro como conclusión de esta primera parte sigue a continuación un listado de los 84 capítulos que constituyen el Kun Yegielpo en el que he seguido en términos generales las subdivisiones que propone Lonchenpa en su sumario el tantra raíz los 10 dolums sobre la manifestación 1 capítulo introductorio 2 capítulo que muestra la manifestación de la naturaleza última 3 capítulo que muestra cómo surgió el origen antes de todos los fenómenos surgió Kun Yegielpo 4 capítulo que explica los nombres de Kun Yegielpo 5 capítulo que explica el significado verdadero 6 capítulo sobre la raíz única todos los fenómenos son perfectos en la naturaleza del Kun Yegielpo 7 capítulo que reunifica la multiplicidad la subdivisión de las enseñanzas procedentes de la acción del Kun Yegielpo 8 capítulo que explica cómo todos los puntos de vista sobre la naturaleza última surgieron de ella misma todos los fenómenos creados son iguales en la condición esencial de la que las tres naturalezas se manifiestan en tres aspectos distintos 9 capítulo sobre la eliminación de los defectos relativos a las desviaciones y los obstáculos 10 capítulo sobre la manifestación de las condiciones perfectas la propia naturaleza del Kun Yegielpo es la condición perfecta Lon Shempa añade que estos 10 dolums muestran la condición verdadera de la totalidad de la existencia la esencia la naturaleza y la energía del mismo modo que se le devuelve la vista a un ciego los 10 dolums que desvelan la naturaleza verdadera 11 capítulo que muestra como la única raíz de todos los fenómenos es la bodhichitta Kun Yegielpo 12 capítulo que muestra el origen verdadero de las enseñanzas 13 capítulo que explica la naturaleza de la mente 14 capítulo que impone el secreto hacia aquel que no es apto 15 capítulo sobre la manifestación de las tres naturalezas 16 capítulo del consejo Atsapa Bahra 17 capítulo sobre las reliquias 18 capítulo que muestra como mediante la búsqueda no se puede obtener la realización 19 capítulo sobre la perfección intrínseca que trasciende la búsqueda 20 capítulo que enseña como todos los fenómenos tienen origen en la bodhichitta Kun Yegielpo Lonchamp añade que estos dolums desvelan la condición perfecta de la naturaleza de la mente tal cual es sirviéndose de razonamientos lógicos ejemplos y definiciones del mismo modo que una persona veraz contaría al contenido de una carta los 10 dolums más allá de la causa y el efecto 21 capítulo que explica los motivos 22 capítulo sobre el estado más allá de los conceptos la fuente de las enseñanzas sobre la perfección más allá de la acción para relajar la mente en su condición original el gran garuda 23 capítulo que explica el estado de la mente que es como el cielo el punto de vista libre de objeto de referencia 24 capítulo sobre la condición inmutable de la perfección más allá de la acción 25 capítulo que muestra que la propia mente es el maestro el estado primordial de todos los seres de los tres mundos es el maestro 26 capítulo que muestra como la perfección más allá de la acción no es algo en lo que meditar 27 capítulo que muestra la dimensión pura de la no acción 28 capítulo que muestra como con la búsqueda no se puede encontrar la perfección inmutable más allá de la acción 29 capítulo sobre la relajación en el estado auténtico 30 capítulo capítulo sobre la naturaleza del Bajrasaba el estandarte de la victoria que no decae Lon Shempa añade que estas enseñanzas muestran que la naturaleza de la mente no puede modificarse obtenerse ni eliminarse es como el espacio celeste los 10 sobre la perfección más allá de la acción 31 capítulo de los 6 versos del Bahra la espontánea perfección intrínseca más allá de la acción es la naturaleza del Kunye Gielpo el cuco de la presencia 32 capítulo de los 4 versos del conocimiento las enseñanzas para realizar el significado verdadero sin tener que actuar 33 capítulo que muestra las enseñanzas definitivas y provisionales 34 capítulo que concentra la esencia del conocimiento las enseñanzas que resumen el estado de conocimiento de todos los Budas 35 capítulo que explica el sistema de la gran perfección el Zopa Chempo no se conoce en otras enseñanzas su método trasciende el esfuerzo relacionado con la causa y el efecto 36 capítulo que muestra como todo está contenido en el cuerpo la voz y la mente la naturaleza de todos los fenómenos está incluida en el cuerpo la voz y la mente del estado del Kunye Gielpo 37 capítulo de las enseñanzas esenciales sobre el estado más allá de la meditación la naturaleza última de la gran perfección no es algo en lo que meditar 38 capítulo que muestra las desviaciones y los obstáculos relativos al punto de vista y la conducta 39 capítulo sobre la esencia de los victoriosos la naturaleza del Kunye Gielpo al ser la esencia de los Budas carece de desviaciones y obstáculos 40 capítulo que muestra la naturaleza de la Bodhichitta los vehículos de la causa y el efecto hiervan por los vehículos graduales y se desvían de la gran perfección obstaculizando su presencia Loncheng añade que estas enseñanzas muestran que las cualidades de la sabiduría manifiesta por sí misma esto es la naturaleza de la mente ya están presentes y son intrínsecamente perfectas por naturaleza por lo que no es necesario buscarlas simplemente permaneciendo en el estado único de relajación completa sin esfuerzo y sin corregir o modificar nada se obtiene la realización así pues la naturaleza verdadera es comparable a la joya que cumple todos los deseos los 10 doloc que establecen el conocimiento 41 capítulo sobre la esencia única 42 capítulo sobre el estado que no puede modificarse todos los fenómenos están realizados en la bodhichitta 43 capítulo que explica la naturaleza del maestro todos los fenómenos son el maestro 44 capítulo que muestra como la gran perfección no da resultados a quien no es apto 45 capítulo que muestra como no hay ningún punto de vista en el que meditar en el zopa tempo el punto de vista no es algo sobre lo que se tenga que meditar 46 capítulo que muestra como no hay ningún compromiso que cumplir en el zopa tempo la acción espiritual la acción espiritual no es algo que tenga que conseguirse con el esfuerzo 48 capítulo que muestra como kunye guilpo 50 capítulo que muestra como la sabiduría manifiesta por sí misma la sabiduría manifiesta por sí misma de la bodhichitta no conoce obstáculos lonchemp añade que estas enseñanzas hacen añicos las enormes rocas de los puntos de vista erróneos propios de los vehículos inferiores y al mismo tiempo iluminan el significado verdadero del estado natural por esto son comparables a un diamante o al resplandor del sol los tres capítulos que resumen la esencia 51 capítulo que muestra como no hay ningún sendero que recorrer en el zopa tempo no hay sendero por el que avanzar de forma gradual 52 capítulo sobre el estado inamovible sin deseos la perfección más allá de la acción el movimiento y los deseos 53 capítulo que muestra como la naturaleza de todos los fenómenos es el estado inamovible los cuatro capítulos que explican de forma concisa el significado de las palabras 54 capítulo que muestra como la naturaleza del kunje y elpo contiene todas las enseñanzas 55 capítulo que muestra como no existe ningún fenómeno que no provenga de la bodhichitta 56 capítulo en el que Sattva Bahra proclama su propia comprensión de la naturaleza del kunje y elpo 57 capítulo sobre la entrega de las enseñanzas el tantra ulterior los doce dolums que explican la comprensión 58 capítulo introductorio sobre la comprensión los capítulos sobre la comprensión del significado verdadero de las diez naturalezas 59 capítulo sobre el estado sin nacimiento la comprensión de que el punto de vista no es algo en lo que meditar 60 capítulo sobre el compromiso que no hay que cumplir la comprensión de que el compromiso no es algo que cumplir 61 capítulo sobre la comprensión de la naturaleza de las tres puertas más allá de la acción y la búsqueda la comprensión de que la acción espiritual no es algo que buscar 62 capítulo sobre la comprensión de que el mandala no se crea con la visualización 63 capítulo sobre el poder de la comprensión del estado manifiesto por sí mismo la comprensión de que no hay que recibir ninguna iniciación 64 capítulo sobre la comprensión de que no hay que recorrer ningún sendero 65 capítulo sobre la comprensión de que no hay que progresar por ningún nivel de realización 66 capítulo sobre la comprensión de que no hay ninguna conducta que deba aceptarse ni rechazarse 67 capítulo sobre la comprensión de que la sabiduría no conoce obstáculos 68 capítulo sobre la comprensión de que la perfección intrínseca no puede ser el resultado de una búsqueda 69 capítulo que elogia la comprensión el tantra final las enseñanzas sobre la meditación en el significado verdadero de las diez naturalezas 70 capítulo que enseña si hay o no hay que meditar 71 capítulo sobre la inseparabilidad del punto de vista y el estado del conocimiento 72 capítulo que enseña cómo no podemos desviarnos del punto de vista y la meditación el modo de permanecer en la condición esencial más allá del mantener 73 capítulo que enseña cómo permanecer en la condición tal cual es sin actuar ni buscar 74 capítulo que enseña cómo permanecer en el significado fundamental el modo de permanecer en la esencia más allá de la unión y la separación 75 capítulo sobre el poder de la pura presencia instantánea 76 capítulo sobre cómo permanecer en el sendero de la esencia 77 el capítulo que explica cómo el significado verdadero no es algo que desarrollar 78 capítulo que muestra cómo en la igualdad no hay ni que aceptar ni rechazar 79 capítulo sobre el estado que no conoce obstáculos el significado de la esencia manifiesta por sí misma no tiene obstáculos que deban eliminarse 80 capítulo que enseña cómo la perfección intrínseca está más allá de la esperanza y el temor 81 capítulo que muestra la llave del significado fundamental 82 capítulo del elogio 83 capítulo que indica a quién deben transmitirse las enseñanzas y 84 capítulo que enseña los distintos nombres en el colofón de la edición Maxan Brak se puede leer la bodhichita Kunje Gielpo el tantra del punto de vista sin centro ni con fines como el espacio el significado supremo de la esencia del espacio los 84 doluns supremamente secretos terminan aquí traducidos al tibetano revisados y establecidos en su versión definitiva por el maestro indio Sri sinja prava y el viksu vairocana aquí finaliza la cuarta parte del tantra de la fuente suprema 3 7 6 7 7 8 9 8 11 12 12 13 13 13 14 13